De Cajón, quiero preguntarle al doctor Benítez, buenos días, bienvenido a Mañanas Informativas en Voz y Noticias. Quiero preguntarle su opinión sobre esta extradición que termina admitiendo la justicia española sobre César Inostrosa. Bueno, ante todo quiero señalarte que es una decisión de primera instancia, que ya ambas partes han dicho que la van a impugnar. Hay que esperar qué dice la Corte Suprema Española. Ahora, ellos pueden anular la decisión y devolver el expediente, pueden variar la decisión y decir que de repente solo pasa un delito y no tres, o pueden a su vez confirmar la decisión y darle trámite tal como está. Luego pasaría a manos del Poder Ejecutivo Español para que sea el gobierno el que finalmente, por razones políticas, diga si lo entrega o no. O sea, todavía no hemos llegado a la etapa decisiva. No está determinada al 100% el tema de la extradición de César Inostrosa, pero es un paso. El 30%, digo. Podemos decir que es un paso importante para que sea devuelto al país y pueda responder por los cargos que se le imputa. Sin embargo, ¿usted considera adecuada la decisión española en esta primera instancia? Mira, lo que se puede ver es que de tres tercios se ha avanzado el primer tercio, pero por lo que dice la resolución española, los delitos por los que podrían investigarlo a César Inostrosa son menores. Se habla de un tráfico de influencias, se habla de cómo Inostrosa pudo ayudar a contratar personas para que trabajen, ya sea en la Corte Suprema, ya sea para que un juez ingrese al Poder Judicial, ya sea para favorecer a la pariente de un miembro del Consejo o la Magistratura. Y la propia resolución define en cada hecho, dice, sería tráfico de influencias, sería tráfico de influencias, sería tráfico de influencias. Y al final, dice, se procede a la entrega de los hechos que podrían configurar estos delitos. ¿Eso qué te implica? Si tú revisas el Código Penal, un tráfico de influencias tiene una pena mayor de seis años, si no me equivoco, salvo que lo cometa un funcionario público, que sería el caso de Inostrosa, porque fue el juez supremo, se le varía a ocho años de tráfico. O sea, ese sería el límite de las penas. Los delitos que se le están imputando tienen penas carcelarias de dos, seis y ocho años. Ahora, perdóname. Dentro de los demás casos que también se le está atribuyendo. Aún cuando los fiscales dicen que es un concurso real y sumaríamos las penas y podrían, no, señor, cuidado. La extradición manda por hechos. Los hechos tienen que ver, pero no le pueden estar sumando las penas. Pero acá también está el tema de crimen organizado y la ironía que pone su resolución justamente este tribunal español cuando menciona que no le pueden extraditar, no puede aceptar la extradición por un tema de crimen organizado porque sería básicamente un cabecilla sin banda, sin miembros. Y eso cortesía del Congreso de nuestro país que termina admitiendo la acusación contra César Inostrosa como integrante de banda criminal organizada de Lo Cuello Blanco, pero excluye a los otros implicados. Entonces, dicen los españoles, oye, pero ¿entonces de qué cabecilla estamos hablando? Si no hay nadie en su banda, una banda de a uno no existe. Claro, lo que dice la resolución es que es extraño que en una banda solo pueda aparecer el cabecilla. Máximo, o sea, adicionalmente solo podría entrar el juez Walter Ríos, que es el único que terminaría mencionado pero no tiene derecho ante el juicio, o sea, no sería comprendido en el proceso. Y los demás todos han sido excluidos. Entonces, el propio España le está diciendo a los que armaron la acusación, que es el Congreso de la República que ese documento o ese cargo no sirve para nada. Doctor Benítez, permítame brevemente, por favor. Ahora, yo no sé si será ignorancia o será hecho adrede para favorecer al señor Inostrosa. Bueno, el favorecimiento se conoce que habría venido del Congreso de la República y justamente sobre ese tema le quiero preguntar, permítame, por favor, unos minutos que queda una luz al final del túnel, sin embargo, es bastante complicado porque el Congreso de la República básicamente lo que está haciendo es tirar de la pelota a la cancha de la Procuraduría, a la cancha del Ministerio Público señalando que son los culpables de que finalmente no se haya dado adecuadamente este pedido de extradición y la admisión, además, por la justicia española. Sin embargo, algo que quiere agregar. Sí, pero hay que tener cuidado porque no se trata de acreditar una organización criminal solo porque se aumentan los integrantes, o sea, porque le digo a España oye, ya no es uno, acá tengo cuatro nombres, ahora sí pasé el requisito de la ley que mínimo es tres. No, porque cada nombre que le agregan debe ser un personaje que tenga un rol, que tenga una tarea, una participación. Un rol, una función que haya cumplido dentro de la organización. Así es, y demostrarse. Entonces, si hasta ahora no lo han demostrado, y además esto de Inostrosa viene vía acusación constitucional y los otros procesos están en otra instancia. Entonces, no se puede mezclar una cosa con otra. Y ahí es donde Inostrosa puede utilizar esa figura para decir, mire señor, ¿cómo me persiguen? ¿Quieren llevarme a investigar en una organización criminal de uno? Entonces va a decir, no tengo garantías. Entonces el Perú va a querer demostrar, ¿qué cosa? Que lo está persiguiendo, que lo quiere meter a la cárcel, a la fuerza. Entonces, ahí irán declarar a los oficiales, no, mínimo apenas de 20 años, le sumamos uno con otro. Todo eso lo puede favorecer a Inostrosa. Por eso las autoridades deben tener cuidado cuando hablan de estos casos que aún no han terminado y que los va a resolver otro país. Pero de haber sido una persecución política, que son las razones por las cuales España no admite una extradición, según el acuerdo que tiene con el Perú, en todo caso ni siquiera por el tema de tráfico de influencias hubiera funcionado la extradición. No, yo me refiero a que si no hubieran pedido organización criminal la extradición hubiera caminado más sencillo porque hubieran dicho hay un tráfico de influencias y después cuando reúnan los documentos podían ampliarlo por la organización criminal pero al meter todo junto no se trata de echarle la culpa a uno u otro. ¿Usted también cree que el Congreso tiene la culpa en eso? Por supuesto. Pues mira, hoy día el Procurador dice nosotros lo advertimos, sin embargo lo pedimos. O sea, si ellos sabían que eso iba a fracasar ¿por qué lo aprobó el Procurador, el Fiscal, el Juez, la Cancillería y el Ministerio de Justicia? Que nadie de esas instituciones se dio cuenta que una organización criminal de uno no va a proceder. Nadie pudo decir, oiga, esto está mal. Nadie. Todos se vendaron los ojos y lo pasaron. Entonces España ve eso y dice, oye, un momentito. ¿Qué cosa es esto? Eso lo termina favoreciendo y nostrosa. Ahora, no será, no es un argumento jurídico, no soy abogado, no voy a decir tampoco alguna referencia jurídica, doctor Benítez, pero ¿no podría ser esto en el imaginario popular un efecto reflejo sobre lo que podría pasar con su defendido Alejandro Toledo? Si le admitieron la extradición a Inostro Zapariachi, ¿no tendría, según la colectividad, que funcionara lo mismo con Alejandro Toledo? Mira, los trámites de extradición implican la decisión de un Estado distinto. Eso es una manera de garantizar de que no hay, pues, digamos, presiones o algo de esta naturaleza. En el caso de Alejandro Toledo, cuando han presentado el pedido de extradición, tampoco cumplen los requisitos básicos, porque el Tratado Perú-Estados Unidos dice mandato de detención o prisión. Si lo hay, cuestionado o no, pero lo hay. Dos, declaración de imputación. Eso quiere decir acusación. No existe. Pruebas de la imputación. No existen. Entonces, si el Perú no ha cumplido los requisitos mínimos, evidentemente el resultado va a ser que esa extradición no procede. Y ellos lo saben. Pero a pesar de eso, lo han hecho para quedar bien con la población. Igual ha sido con Inostroza. Sabían que era una sola persona en la extradición que me da y lo presentaron. En el caso de Toledo, han presentado sin cumplir los requisitos y sabiendo que han violado el debido proceso. Por eso es que hasta ahora no hay resultados. Y yo espero que Estados Unidos evalúe bien. Pero no hay resultados. ¿Por qué? Porque está demorando la revisión del expediente en extradición. Mira, en Estados Unidos no es la única extradición. Deben haber miles de diversos países. Todo va avanzando en orden. Pero evidentemente Estados Unidos tiene que revisar y ver si cumple los requisitos. Eso me hace recordar la subcomisión de concesiones constitucionales que están en cola de espera a tantos casos. Es que en los países tienen maneras de trabajar. O sea, no es que porque para el Perú es importante, para dicho país puede ser un caso más. Entonces, eso tiene que resolverse en su momento. Yo creo que Estados Unidos, que es una nación garantista, donde la legalidad se respeta, donde su Corte Suprema ha establecido parámetros democráticos, al ver el pedido de extradición de Toledo, para decir, ¿qué es esto? Si acá no hay absolutamente nada y ni siquiera cumple los requisitos básicos. O sea, esos requisitos básicos sin cumplimiento que se está dando es una argumentación suya. No, eso lo dice el tratado. No, lo dice el tratado, pero es una argumentación suya también. Bueno, el tratado señala, cuando tú pides la extradición activa de una persona procesada, que sería el caso de Alejandro Toledo, debes cumplir los siguientes requisitos. Son tres. Ya te lo he dicho. Mandato de detención. Bueno, cuestionado no, pero hay. Ya digamos, el primero pasó. El segundo dice, acompañar el documento de imputación. ¿Cuál es el documento de imputación? La acusación. No existe. Tercero, las pruebas de esa acusación. No hay. Acá lo que hay es una investigación. Está en otra etapa. Todavía no hay imputación. Entonces, cualquier persona, cualquier abogado o ley, dice, oye, esto no pasa. Pero se va a desarrollar, si no de alguna, la audiencia cuando tenga que darse. Bueno, primero, lo tiene que pasar del Departamento de Justicia, tendría que pasar a una corte federal. Así es. Ahora, ese juez de la corte federal puede declararlo inadmisible de plano o puede convocar a una audiencia y después podría venir un resultado. Y en la audiencia, la gente espera que, por ejemplo, el Perú presente encontre su defendido las declaraciones que en su momento se dieron al tema de recepción de coimas por proyectos que en el periodo de Alejandro Toledo se han recibido. Está el tema, por ejemplo, el ILSASUR o Interesónica Sur, donde se habla ya no de 20, sino de 30 millones. Donde se la forme el contexto hasta el lenguaje hasta vulgar en la cual cobraba la coima Alejandro Toledo según lo dicho por Jorge Barata. Pero mira, personalmente yo creo que ese caso como está no debería pasar a una corte federal. No debería porque no ocupe los requisitos. En la argumentación, los motivos por los cuales tendría que regresar Toledo al Perú para que responda por los delitos, no crímenes, delitos que ha cometido y además en la fuga que se hizo, la ausencia y no respondiente a la justicia ¿no sería motivo suficiente para que Estados Unidos nos devuelva a Alejandro Toledo? No, porque bien claro dice el tratado, documentos de imputación y no hay acusación. Entonces, ¿cuáles son los cargos? Y es más, cuando Estados Unidos ve esa carpeta dirá, ya, suponiendo que hay encargos, ya, suponiendo que diga como tú dices que hay denuncias, estos son los... Yo lo digo, doctor. No, 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 es que el expediente dice otra cosa. Cuando tú ves el expediente dice, ya, estos son los supuestos cargos, ¿cuál es el descargo del señor Toledo? No hay. ¿Qué? ¿No ha declarado? No. ¿Y por qué? No, no ha declarado. Ahora dice, el señor Toledo se fugó. No se fugó, él salió del país antes que se produzca la investigación y la decisión de prisión y lo que está haciendo ahora es defenderse. Ah, claro, es un criterio jurídico. Entonces, en esas condiciones ningún Estado democrático va a entregar a una persona. Pero eso es lo que mucha gente no quiere ver. Entonces, seguían de la información mediática. Lo que ha dicho Barata ha caído en contradicciones. Lo que ha dicho Mayman ha caído en contradicciones. Nosotros creemos que debe haber un careo entre Mayman y Barata para ver quién dice la verdad. Y Toledo en el medio. No, es que Toledo todavía no puede carearse porque primero tiene que declarar. Pero tendría que ser en el careo para que también se defienda. Pero primero tiene que declarar para que haya un careo. El careo es de dos. Entonces, en este caso, tú pones a Barata, pones a Mayman y ahí descartas quién miente. El que miente pierde sus beneficios. Yo pregunto ¿por qué el fiscal hasta ahora no le pide al juez mediante una prueba anticipada un careo? Y las coimas que recibió confiesa Mayman, ¿por qué tendría que haberla recibido él si no era el beneficio de Toledo? Por eso en el careo se lo dirá Barata en su cara. Tú me diste la plata, no, yo no te la di, fue en tal cuenta, para esto fue, no la repartimos, no, yo me quedé con ella. Hay contradicciones en ese sentido. Por supuesto que hay contradicciones. Pero también hay contradicciones en el caso de Coteva con la forma como se termina adquiriendo propiedades del fiscal Domingo Pérez es solo Odebrecht. Entonces, esa investigación a como va debería procederse a un careo entre Barata y Mayman. Pero también, pero doctor Benito, las prisiones preventivas contra sus defendidos son por dos casos, el tema de Odebrecht y el tema también de Coteva. Yo te hablo de Odebrecht. Yo también te hablo de Coteva. Ya, por eso. En Coteva el expediente está en el Poder Judicial y hace más de un año que no hay acusación. La pregunta es ¿por qué no acusan? La respuesta es porque no hay nada hasta hoy. Por eso no hay acusación. Entonces, Coteva está en un lado congelado y Odebrecht es el que estaría avanzando con lo de Barata. Pero en Odebrecht todos estamos esperando que el Ministerio Público solicite un careo entre Mayman y Barata. Ahí el país sacará sus conclusiones. Entonces, frente al juez, frente al fiscal, frente a los abogados, cara a cara que se digan sus verdades. Para terminar. ¿No te parece una diligencia interesante? Por supuesto que sí. Fue muy interesante para conocer, pero sobre todo, opinión particular, sí me preocupa lo que usted menciona. Acá hay casos emblemáticos en el país sobre Alejandro Toledo y otros políticos más que no avanzan básicamente por un tema de decide del Ministerio Público e incapacidad para investigar para ahondar mayores elementos probatorios que permitan ya formalizar la acusación contra los imputados. Pero mire, en el caso de Coteva que tú entiendo te refieres, avanzó el juez, investigó, envió el expediente a la Corte Superior, la Corte Superior se lo pasó al fiscal y el fiscal lo tiene un año en su escritorio. Entonces la pregunta es ¿por qué lo tiene? Porque no puede acusar. Porque hay incapacidad para que pueda investigar. No, es que no puede. No puede acusar porque no tiene mayor capacidad para que investigue. Es que ya no puede investigar porque ya está en la etapa de acusación. Entonces ya la investigación terminó. Y en ese expediente solo está la declaración de Mayman donde Mayman dice la plata es mía, yo invertí, yo vine al Perú y yo compré las propiedades. Supuestamente con esa versión el fiscal no puede acusar. La nueva versión de Mayman que es producto de una colaboración la quiere trasladar de expediente a expediente. Pero mientras no lo haga no hay acusación. Mi esperanza es de que el Ministerio Público que siempre nos sorprende con mayores elementos o con algunos argumentos se pueda finalmente conocer la verdad. Pero ojo, sin atropellar porque acuérdate, mira lo que está pasando con nosotros. Por hacer lo que quiere puede terminar favorecido. Todos aquellos que han cometido corrupción todos dicen que son atropellados y nadie se siente culpable. Pero tú lo has visto, España Solania le ha llamado la atención al Perú y le ha dicho mira tu acusación. Solamente veamos la situación de Susana Villarán. La forma como confiesa que recibió el dinero sí que conocía todo el dinero pero que luego dice que lo volvería a hacer. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Esa es una reacción porque aparecen colaboradores eficaces. Pero el de acá o porque tienen cargo de conciencia. Pero miren el de acá, el Congreso le da la mano a Inostrosa para que salga. El Procurador, el Fiscal y el Juez no dicen nada, ni la Cancillería, ni el Ministerio de Justicia. ¿Por qué no lo cita el Congreso a los ministros para que expliquen? ¿O por qué el Congreso no le explica al país por qué le dio la mano a Inostrosa? Voy a terminar brevemente, hay muchos que podríamos seguir conversando, pero el presidente Vizcarra mencionó que antes de que termine su mandato a los mil veintiuno, Alejandro Toledo estaría aquí en el Perú. Bueno, yo creo que con lo que te he dicho te he demostrado que va a ser imposible, ¿no? Así como van las cosas, de la manera como han presentado el Perú de extradición, va a ser difícil que cumpla con su promesa, salvo que quiera prolongar su periodo de veinte años más. Lo que dijo Vizcarra me hizo recordar a Alejandro Toledo cuando se fugó Vladimir Montesinos y que dijo que le iba a traer al Perú de las Boloñas, había mencionado en un mitin político. Bueno, tú sabes que Venezuela le quitó la plata a Montesinos y después lo entregó, o sea, Chávez le negoció y lo entregó y ahora está Montesinos. Tampoco ha sido mérito de Toledo en su gobierno. Bueno, los impulsos los hacen los gobiernos de los pedidos de extradición. Entonces, ¿está bien lo que hace Vizcarra? Yo creo que está mal porque en el caso Montesinos sí se enviaron evidencias. Pero si estaba vivo el que hizo Toledo porque no sabía lo que hace Vizcarra. Es que revisa. Cada expediente tiene su propia característica. En el expediente Montesinos había evidencias, había otras ciudades y era otro convenio internacional. ¿Y en el expediente Toledo no hay evidencias? No hay ni una. Bueno, usted es abogado, para eso lo paga. No, es que una cosa es lo que sale en los medios y otra cosa es lo que está en la carpeta. Si yo te invito a leer la carpeta fiscal vas a quedar sorprendido y te aseguro que tu opinión sería distinta. Me encantaría ver esa carpeta fiscal. No, así debe ser, es que las cosas como son. Doctor Benito, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Muchísimas gracias.